hola hola aquí les vengo a presentar otra forma de realizar la oferta de gasta 30 te dan 10 dólares como saben y yo les he dicho siempre yo trato de hacer las ofertas siempre con los cupones con la máquina roja me da en esta transacción la máquina roja me dio un cupón de 3 en 20 en productos de bebé y quise hacer esa oferta ya que tenía yo ese único cupón para poder aprovecharlo y tenía yo que rolar mi extra box porque ya se me vencía solo que hice fue aquí comprar dos paquetitos del hobbies que están a 2 por 20 y en esta transacción agregue 2 persis a 594 cada uno y cupón de 2 dólares para el persis el cupón de 3 en 20 en cuidado de bebé el cupón de 3 dólares para los hobbies que llegó este fin de semana en esta transacción role 16 dólares en y si me tocó apagar de mi bolsa 4 13 haciendo mi compra al final por 20 dólares y 13 centavos los cuatro productos pero me regresaron 10 dólares lo que al final la compra me quedó por 10 dólares con 13 centavos los cuatro productos que para mí es muy buen precio ya que pagar 4 dólares por 13 con 13 centavos prácticamente me quedó a un dólar cada producto con todo impuesto acuérdense que yo cuento los impuestos después tenía yo no quería yo rolar porque se acuerdan que les comenté que cerré una tarjeta cerré una tarjeta y como ya viene el cash car a mí me gusta aprovechar estas ofertas son esta tarjeta aunque ya la cerré la escaneo y tenía el cupón del maybelline aquí agarre dos productos maybelline tenía el cupón de la semana pasada para l'oréal de dos dólares en la compra de dos y también tenía el cupón del suave de dos dólares en la compra de dos entré sin nada de dinero en esa tarjeta porque acuérdense que me lo gasté todo para cerrarla según yo pero como tenía sus buenos cupones dije la voy a abrir para rolarla dentro de ocho días para el cash car que va a estar entonces aquí me compré los dos shampoos suave como pueden ver ahí los dos shampoos suave los dos productos del maybelline y los dos productos del a l'oréal ahí están los cupones que di a ver si se logra ver y cupón de un dólar para los maybelline cupón de tres dólares printable para l'oréal un cupón de la aplicación de un dólar para el maybelline de la máscara el cupón de la aplicación de tres dólares de l'oréal también se me aplicó en esta transacción como pueden ver aquí yo no traía yo nada de dinero solo los cupones de la máquina roja el 3 para el maybelline el de 2 para l'oréal el de 2 para el suave y el de la aplicación de un dólar para el maybelline me tocó pagar 11.99 en esta compra pagué 11.99 de mi bolsa pero me regresaron 5 por el l'oréal 2 por el suave y 7 por el maybelline haciendo esa compra total totalmente gratis porque me regresaron 14 dólares y yo pagué 12 dólares prácticamente se puede decir 12 aquí es también 11 99 12 dólares soy yo ahí gasté 9 15 25 dólares no califico para el club de la belleza pero estoy próxima entonces ahí hice mi primera transacción me quedaron totalmente gratis todos esos productos porque lo que pagué me lo regresaron y también quise aprovecharlo porque me tenía yo cupones de la aplicación de un dólar para el type pads de un dólar para el downy entonces ahí hice la transacción se gasta 30 porque también tenía un cupón de los pañales y dice lo voy a aprovechar aquí entonces entonces ahí me compré 2 los productos del hoggies un type pads un downy y un palmolive en todos estos productos acá vale los 30 fueron 30 como con 30 con 80 y algo centavos vean el downy costaba 494 el tie 494 el downy 99 centavos y los pañales 20 dólares haciendo un total como de así como 30 y centavos aquí están los cupones que yo di miren y cupón de 2 dólares para el taipas de 2 dólares para el downy de 3 dólares para los hoggies se me descontó el cupón de hoggies de la aplicación también no mentira mentira que me acordé que ese fue el de 13 que no sé pues no lo tomaba el sistema y lo haga lo pusieron de 3 dólares ahí dice foggies ahí está el del downy el del tai el del palmolive ahí está el dinero que yo rolé los 14 dólares que me regresaron en la primera compra los soledad me tocó apagar de mi bolsa 664 haciendo mi compra por 20 64 pero me regresaron 10 dólares ay dios mío ahora tengo al final los dos paquetes de pañales el taipas el downy y el palmolive me quedaron por 10 dólares los cuatro productos no están nada mal para hacer pañales y acuérdense que el precio regular de los pañales es de 14 dólares y agarrarlos pues como por dos cincuenta me parece pues fue buena oferta para mí otra oferta que les quiero compartir si tienen la tienda de harrysteer las pastas de la barrilla están a compra dos llévate tres gratis tenemos un cuponcito de un dólar no sé cuándo llegó cuando compramos dos pastas están por 189 189 cada una pagan lo de dos yo vi tres cuponcitos de un dólar pague 89 centavos por tres por cinco cajas de pasta les pasó el dato nada más no se las puedo poner todos todos ahí pero también si tienen tierra en dejar estar también las latitas de verduras de la tienda de harrysteer de la tita de jotes o de de corn están por 37 centavos y también otra cosa que encontré en harrysteer son las galletitas de crumble en especial estas estas están compras una llévate una gratis 379 están tenemos cuponcito de 75 centavos que llegó este fin de semana no tengo para mostrárselo porque yo nada más tenía yo dos y los dos cuponcitos me quedaron por 79 centavos los dos paquetitos de galletas de estas para que ustedes vean de coco no están by way one free las otras están a dos por seis oye mejor por la de la de la iglesia one free porque me iban a quedar pues a muy buen precio y acuérdense que harrysteer límite son tres cupones idénticos por producto yo compré cinco cajitas de parilla por 98 centavos con 97 centavos por las 5 cajitas 98 centavos y usan el cupón de un dólar tres cupones de un dólar y van a pagar 98 centavos por 5 también el queso de la marca de harrysteer está a 339 cuando compran dos pagan por el precio de dos y se traen tres gratis que está muy muy buen precio eso son las cositas que yo aprovecho en harrysteer cuando está el queso cuando están las latitas cuando está la pasta y ahora sí las dejo mis chicas bellas nomás les vine a dar la idea de cómo combinar sus cupones si no tienen cupón de papel pues traten de machar sus ofertas con los cupones que tengan el punto es que no paguen mucho de su bolsa y mil 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 disculpas porque el perro está ladrando porque el pájaro está que mi hija los está cambiando le está poniendo su agüita y eso y están alborotados cuídense mucho bendiciones y prepárense para cascar que ya viene este próximo domingo ok